...el temita que nos dice, la salsa, señores, la salsa, la traigo yo, ahí va Para recibir a Parcel de Colombia y Alexia, la rumberita Jijín, ahí va Se llama la salsa, la traigo yo Ahora me toca a mí, inspirarles con sabor Este ritmo que yo traigo, nacido del corazón Inspirado en el amor, ahora le canto yo Una rumba, una guaracha y también un guaguantón Este ritmo que yo traigo, hecho para el bailador De mi México querido, ahora lo traigo yo Este ritmo que yo traigo, hecho para el bailador De mi México querido, ahora lo traigo yo Ahora me toca a mí, inspirarles con sabor Este ritmo que yo traigo, nacido del corazón De mi México querido, ahora lo traigo yo Soy salsero y 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 ahora lo traigo yo Lo mismo te canto yo, lo canto con sabor Una rumba, una guaracha y también un guaguantón Soy salsero y ahora lo traigo yo Soy salsero y ahora lo traigo yo Este ritmo que yo traigo, inspirado en el amor Al público bailador, lo canto de corazón Soy salsero y ahora lo traigo yo Soy salsero y ahora lo traigo yo Oye rumbero, la salsa la traigo yo Seguro que sí Soy salsero y ahora lo traigo yo Soy salsero y ahora lo traigo yo Soy salsero y ahora lo traigo yo Ahí está para el flaco de sonido revelación de Cuba Soy salsero y ahora lo traigo yo 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 El condero, ahora me toca a ti el condero Bueno pues hoy está para dar la bienvenida a El Divino del Sabor El Divino del Sabor ya presenta con nosotros Para la rumberita dice Con su parcelito de Colombia Yo te invito a dar un ciclo querido Desde Pereira, Colombia Una rumba, una guaracha Ya llegó mi amiga rica salsera Que si está rica Salsa, la traigo yo Dele mi rica salsera ¡Jajaja coca! ¡Jajaja coca! ¡Gracias!